¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Intro y Mover. Lo habíamos dejado en este tanque de agua ayer en Inke. ¿Os acordáis? Zona de nieve. Seguimos descubriendo a Adam barracabreando a Adam. Que quiere que nos suicidemos y que desaparezcamos. Y que tiene... que está muy fastidiado desde lo de Eve. Y vamos a seguir. Os dije que seguiríamos desde aquí, desde el puente este que íbamos a crear para pasar el agua. Así que al lío. Vámonos. Tente a lo que se avecina. Para empezar, un punto de guardado. ¿Hola? ¿Hay una pared invisible? Vale. Debía estar a lo mejor como cargando zona o algo así, no sé. ¿Cómo voy a cruzar eso, gente? ¿Quieres que cruce esto? ¿Cómo? Vale. ¿Cuál es tu idea, amigo? ¿Cómo? 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 Vale. Empezamos. Guay hoy. Ya tardo, tardo cero segundos en atascarme. ¿Cómo hago? ¿Por dónde voy? Ah, vale. ¿Esto es una entrada? Esto es una entrada. Joder. Vale, vale. Qué susto. Vale. Cada vez nieve más. Hostia, vale. No es que cada vez nieve más y más. No, no. Es que ahí me estoy muriendo de frío. Supongo que me tengo que acercar al fuego, puede ser. A esa hoguera que acabo de ver ahí delante. Vale, sí. Vamos de hoguera en hoguera. Pregunta loca. ¿Me puedo fabricar yo mi hoguera? A ver, que me empieza a hacer daño el... Vale, no. Directamente al ponerlo se apaga. Vale, pues venga. A correr. Vamos. No me da tiempo, eh. Qué va, tío. No me da tiempo. Ah, vale. No, pues igual. Vale, vale. No, no. No lo puedo usar para nada ni aunque sea un segundo en mi fuego. ¿Será entonces correr como si no hubiera mañana? Es que creía que me mataba nada más cubrir el cuadrado, el rectángulo de la pantalla. Pero no, no. Parece que tarda un poquito más. No lo tengo claro. La música, por cierto, me mola un montón. Mucho, además. Ya sabéis que a mí me ponéis un piano y me tenéis ya. Vale. ¿Alguna manera de mover el fuego? ¿De llevar algo...? No tengo ni idea. Yo aquí no hay manera de que corra más rápido. Esto me da igual. ¿Puedo ponerme a lo mejor aquí? Detrás de esto, claro. Para que no se apague el fuego. Claro, claro, claro. El tema es que viene como una ventisca y para eso están los bloques. Para que yo me cree mis propias... Claro. Mis propias pequeñas hogueras. No valía en cualquier sitio. Vale, 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 vale. Es lo que os digo, tío. Me mola... Me fastidia el momento que tiene... Los momentos que tiene el juego de controles un pelín ortopédicos. Pero no sé. La variedad de cosas que hacer me mola bastante. A ver... Vamos a fabricarnos unos puentecitos. Joder, yo si eso... Podría construir un poco más al filo de lo imposible, ¿no? Vamos. Corre. 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 Vamos. Vale, una por ahí. Esto fuera. Sí. No, quiero... Verde. Verde. No me queda... Ah, vale, claro. Es que tengo una ahí atrás. No me había dado cuenta. Vale, en cuanto pasemos esta... Buf, aquí hay mucho que currarse, ¿eh? Que hay que hacer esto muy deprisa, tío. Poner el fuego ahora me va a dar igual, creo. No me va a servir de nada. Vale, el tema de esto es que no me va a dar tiempo. Esto es lo que os decía yo, que soy muy lento haciendo esto. Pero bueno, va. Intentémoslo, va. Corre. Ah, bueno, espera. Puedo poner fuego aquí, ¿no? Vale, puedo poner fuego aquí. Y puedo quitar... Si consigo... Puedo quitar esto. Y ponerla ahí. Creo que es suficiente. Aquí otro poquito de fuego antes de continuar. Vale, vamos. Vale, rápido. Vale. Venga, ni tan mal. Vamos. Vale, aquí parece que ya no hay ventisca. La figura... ¿Otra vez vas a caer de rodillas? Va a decir que había aparecido la figura negra, ¿no? El que va de negro, el que nos ha ido ayudando. Acaba de aparecer al principio del camino. Y estos momentos es eso, ¿no? Lo que yo creo es... Agotamiento, supongo. No sé. Y tanto correr, y tanto avanzar, y tanto cruzar el mundo para nada, tío. Pero al final no poder llegar a ella. A ver si con la ayuda podemos. Con la ayuda de este. ¿En serio? Hombre, no sé si esto va a tener final feliz, la verdad. Ni para Adam, ni para el Ronin dibujado. Y la figura esta negra... ¿Sería como Claire? ¿Sabéis lo que quiero decir? Como la Claire, como quien está intentando ayudar a superar todo. No sé. Nos ha dejado su traje, por cierto. Para taparnos. Gracias. Ahí. Pone su superagilidad por mil a trabajar y ala, hasta luego. Vale. Ya voy, ya voy. Sí. Que yo... Ojalá pudiera saltar como tú. Vale. Aquí yo creo que podemos hacer un... Ahí ya estamos. Ya estamos. Lo conseguiré. Nos vemos arriba, gente. Que verme poner piecitas es poner piecitas. Aquí no hay misterio. Vale. Listo. Es eso. Poner piecitas, tíos. Pues meteré cortes. Porque, total. No tiene mucho misterio. ¿Puedes pasar? Bueno, claro. Tú no lo necesitas. Oye. Tú no lo necesitas, pero yo sí. Por favor, es que ni girar por aquí, el vato recto. O ella. Ya no sé muy bien si es un... Parece un hombre, pero no sé ese personaje qué es. Vale. Tenemos un globo, ¿no? Parece aerostático. Otra vez. Muro invisible. ¿Qué qué es, tío? No sé. Es como... Ya no digo que esté cargando nada. Sino que creo que es error. Vamos. Minibug de pared invisible que aparece ahí. Vale. Aquí me puedo poner. Aquí le enchufo el fuego. Y... Y... Para arriba que nos vamos, ¿no? Vale. Nuevo medio de transporte. Otro para la colección. Supongo que como siempre yo no hago nada, ¿no? Va solo. Dirección a Adam, ¿no? Ya pasamos la zona de nieve, ¿o qué? ¿Qué vendrá ahora? El templo, el mítico templo ese, donde se supone que está. Hombre, un tori. Un tori, claro. Un tori igual a templo. Cierto. ¿Qué pasa, Adam? ¿Lo pensabas que ya iba a llegar, o qué? Supongo que será una mezcla de todas las mecánicas. Ah, vale. Te estamos... Te voy a decir, te estamos quemando. No. Nos va a borrar, o algo, ¿no? Va a ser triste esto. Hostia. Joder. ¿Quieres jugar, Adam? Pues vamos a jugar, hombre. Detrás. Vale, 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 vale. ¿Es música de combate final esto, o qué, Adam? ¿Es que es lo que es? ¿Quieres un poco correcto? Ahí estoy. que mierda uff guau 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 guau, que me estás contando? si tan poderoso eres, Adam, por qué no me borras sin más, amigo? no, no hombre, si, ahora del aire, pero qué me estás contando? vale, no me puedo parar de mover qué, no se te van a acabar los autobuses, amigo? que es aquello que había al fondo, unas cuerdas para quemar o algo así vale, un puente, una entrada, varios puentes porque hay más de un puente joder dios, qué susto, leche vale, esto lo podemos tirar soplando, quizá parece el atípico caída en dominó, ¿no? no sé hostia, vale, claro no me había dado cuenta, me lo está quitando literalmente no tengo fuego y no tengo ventilador ya no, corre vale, como se supone que hacemos esto, tío? o sea, él me quita otro más de tinta entonces esto baja, ¿qué hago para avanzar aquí? suponía que sería subirme ahí porque veo que el nivel del agua sube, pero... vale, él me quita una, yo uso varias, uso las tres, ¿será eso? supongo joder vale, justo, la última me la quitas me quito todo, no tengo tinta ya solo nos queda llegar al final del... ¡no! voy a decir llegar al final del templo, no, no me deja por un momento... plata... por un momento he pensado que esto se va a convertir en plataformas 2D eh... what? ¡jojojo! ostras, qué guay joder, este juego tiene cosas muy chulas, tío vale, realmente no puedo hacer nada, ¿no? no tengo nada de poder de nada joder, tiene cosas muy chulas el juego, tío jajaja aaa... abajo tú tú quizá, pero el pobre Ronin déjale a su bola, hombre Fireflies, The Last of Us, luciérnagas vale como mola oh dios, no, un... un cucudrubus un cucudrubus corre, que se encierre aquí, como en el pantano bueno bueno, no le dio ni tiempo el avión es todo, ¿no? es como los documentos de entre comillas diseño, ¿no? de todo el cómic de todo el personaje antes, ¿no? el templo he visto abajo, el barco miralo, ¿no ves? la... el calabozo, la prisión jajaja, qué guay el desierto es como todo el juego, pero en 2D que eras el primero ja ostras ja bien ahí estoy yo, muriendo en 2D también saber cuantos intentos ha habido el amigo Adam está super mega loco, saber cuantos bocetos, podríamos decir cuantos intentos de historia ha hecho iba a decir hasta quedarse con la correcta bueno, a ver si nosotros conseguimos ser la correcta, la final si es que hay un final feliz más o menos por cierto, había un pájaro recuerdo cuando salió la imagen del corcho había un pájaro, lo que pasa que me parece que era donde el cucudrubus a la izquierda puede ser vale simplemente le di hacia abajo, eh, y saltó que mierda es eso por eso se dice lo del futuro, ¿no? rollo tecnología ahora, ¿o qué? corre pastillas pastillas, supongo, contra depresión o pastillas, rollo, me quiero suicidar como todas las figuras que hemos visto vamos donde terminan los viajes en la muerte ¿no? volvemos claro que hablando de esto donde terminan todos los viajes no sé, ¿la papelera? hola, tú susto vale, ahora te sigo quiero mirar si hay por aquí algo más y tiene pinta, eh, que en el corcho bueno, tiene pinta, no, en el corcho había un pájaro yo quizá quizá es eso si hubiese dejado a lo mejor que el cucudrubus avanzara más que se que se encerrara, ¿no? en la jaula y luego volver a ir hacia la izquierda mejor podríamos haber cogido ese pájaro pero bueno no pasa nada a ver a dónde vamos te sigo la verdad es que la verdad es que nuestro nuestro coleguita es el que básicamente nos ha hecho llegar hasta donde hemos llegado esto siempre que veo esto miles de caminos ¿no? arriba, abajo en distintas tal de acuerdo de dentro del laberinto de la peli dentro del laberinto creo que lo he dicho ya más de una vez porque pasa en varios juegos estos tipos de escenarios vale, ¿qué tenemos? ¿como una zona igual que el pantano? ¿qué es? ¿son como distintos portales a distintas zonas? ¿quizá? sí, volvemos al pantano ¿para qué? bueno, será un como recordatorio de todo lo que hemos visto no sé ah, vale ¿estamos recuperando la tinta? ¿o qué? estamos recuperando la tinta ahora tenemos otra vez el ventilador no, pues lo dicho nuestro coleguita de negro está siendo de mucha ayuda vale, la idea es ¿qué? ¿seguir? ¿en serio? ah, Dios hay un huequecito ahí joder, no lo había visto vale, vale la idea es supongo montarnos la balsa y usarla para avanzar entonces voy a meterme en el porque en el pantano si os acordáis había una puerta parecida a esta un portal parecido a este que nos llevaba un pájaro no sé si volverá a ser la misma idea u otra cosa probaré a ver espero que no sea la salida porque la balsa del otro lado ¿no? del final parece que se puede usar no lo sé a ver ah, vale pues sí pues sí que era la salida pues vale quizá la balsa aquella no lo sé estas son las dudas que tengo siempre a lo mejor la idea era ir por la balsa y coger un pájaro no lo sé vale, te sigo símbolo chulo y raro en el medio del del donde sea que estamos vamos a la zona de hielo vale, tengo ventilador pero yo creo que aquí podemos pasar joder dios pensé que llegaba pensé que estaba llegando bien saltando bien también me acaba de recordar esto a al momento algún momento de The Witcher 3 ah, vale es que no no sé vale, vale no, no, no voy a probar saltando desde arriba que no lo tengo claro que llegue no, tío vale, pues nada voy a saltar en vez de donde el pico que me da la impresión voy a saltar desde más cerca que es a un momento de The Witcher 3 los que jugasteis The Witcher 3 esto de ir de portal en portal pues me recuerda a cierto momento sí, nada está claro que a mí la perspectiva me mata en este juego vamos necesito una tinta para salir exacto necesito una tinta azul vamos vamos arriba lo recuperaremos todo hasta tener todo otra vez ¿nosotros estamos haciendo trampas? se supone que tú eres todopoderoso, ¿no? ¿por qué no nos frenas aquí? ¿no puedes o qué? no puedo no puedo, tío no llego de ninguna manera vamos a ver si ahí tiene que haber otro camino vale, eso no mola nada no llego, ¿no? me refiero hola, ¿quieres coger lo que yo quiero? gracias ¿cuál es la idea, tío? no puedo saltar no llego ni posible no sé si bueno, un poco de impulso gano pero no lo veo claro para llegar al otro lado ah, vale puedo hacerlo así puedo hacerlo quizá rollo tabla de surf servirá también quiero decir si yo me subo aquí vale y hago así vale, no no vale pero si lo hago entonces como lo he hecho antes puedo mantenerme en pie aquí arriba y a volar vale ok a mí me vale creo que no necesito esto no estoy seguro de que necesite la rampita esta pero bueno por si acaso parece que aquí lo de la gravedad y demás va un poco a su rollo ole es tinta negra tinta negra me estoy oscureciendo ya no estoy dibujado en azul ahora estoy dibujado en negro que a mí me mola un montón porque el negro es un color que me encanta pero igual significa que estoy empezando a cabrearme oh amigo vale creo que eso era hasta hace un ratito adam vale y cual es mi posibilidad ahora puedo crear vale vale o sea tengo una o sea tengo únicamente la posibilidad de crear dos cosas por ejemplo vale como consigo puedo volcar esto o algo así o hacer algo con la tinta quiero decir no entiendo lo de negro aparte de poder protegerme de sus ataques de que me sirve porque esto supongo que hay que apretar algo o sea hay que colocar algo en todos ah espérate tú que es que ya no tengo que es que ya no tengo el molinillo típico de antes no no ahora tenemos un megatornado de la leche que bueno vale volvemos a ser nosotros y ahora tengo claro y así consigo toda la tinta vale 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 perfecto ahora con el ventilador y tres cubos más lo tenemos Adam yo estaría bastante asustado de que tu creación se vuelva tan en serio contra ti la verdad en serio en serio me parece bonito este botecito que acabamos de pegar aquí tristón ahí al final no sabemos muy bien por qué todavía si vamos tinta roja ven con papá volvemos a estar a tope claro y cuando la coge y cuando la coge vale tengo que ver con cómo me protejo contra eso cuando la coge cuando le roba la tinta negra tiene como una especie de superataque durante un momento y cambia por ejemplo el ventilador por el tornado y tengo que mirar a ver si el fuego cambia por algo lo que no sé muy bien es qué hacer aquí para protegerme de su ataque ¿qué puedo hacer? quemarlo quemarlo supongo vale creo que por querer poner la llama esta rara encima de mi cabeza no me ha dejado alguien está muy cabreadito oh vale que es que me puedo matar a mí mismo con el fuego este no solo a él es que como en su momento hizo la coña de que me quemo me quemo quiero probar a ver o a lo mejor me tengo que poner simplemente debajo de una de las maderas veis que hay una izquierda un hueco vamos a probar espérate aquí exacto le quemo le quemo me escondo claro y es que quema toda la claro al tener la tinta negra de poder el fuego lo que hace es quemar el lienzo claro la hoja por eso es capaz de matarme a mí incluso no quiero llevar puesto el fuego por si acaso me sirve para algo vale nos estamos volviendo bastante poderosos para ser un dibujito ¿dónde está el colega? el de azul pues claro ahora ya hemos visto que no iba de negro claro iba de azul de negro vamos nosotros vale la puerta a Tori otra vez parece sí vamos de nuevo al templo esto aquí fue donde nos retiró antes donde lo escogió otro recorte de periódico un pequeño momento un único momento de empatía puede salvar una vida otro intento de suicidio se quiso suicidar el grupo de apoyo en el que conoció a Claire quizá iba por esto un grupo de apoyo a gente que hubiese intentado suicidarse otro intento de suicidio en el puente Skyway alrededor de las 6 de la tarde de la pasada noche un hombre se arrojó desde el puente Skyway de Chicago al río Calumet salvó la vida gracias a la rápida reacción del cuerpo de bomberos o sea que no es que lo intentara vamos casi estuvo a punto de conseguirlo que recibía llamadas de los conductores testigos la única información divulgada por la policía es que no se ha incurrido en ningún delito como siempre instamos a que los a los ciudadanos perdón de esta gran ciudad a interrumpir o denunciar cualquier tipo de actividad sospechosa en los puentes de Chicago aunque algunas personas pueden estar asomándose desde el puente otras podrían tener otras intenciones un gesto de empatía puede salvar una vida es un extracto de la rueda de prensa que dio hoy Marianne Johnson presidenta de prevención de suicidios de Chicago por ser el sexto intento de suicidio en los puentes de Chicago en lo que va de año y aquí veis todas las figuras lo que habíamos dicho desde el principio que lo que hacen es no parar de suicidarse no veo ninguna puerta no 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 quiero hacerlo la idea es que me quieres que me tire o me molaría no tener que tirarme como lo ves pero claro no veo otra salida bueno volver atrás y estamos en un puente también es verdad claro no me había dado cuenta en serio me tengo bueno supongo me tendré que tirar voy a voy a negarme otra vez más pero algo me dice que sí vale algo me dice que sí o sí voy a tener que tirarme probemos quizá no no suena como la muerte normal podamos hacer algo no sé si aquí aquí en medio puedo hacer algo un pequeño momento de empatía puede salvar no no quería hacer esto me intentaría mirar a ver pero no puedo salvar a ninguna de las figuras que hemos visto bloquearle el paso o algo así o bueno o tirarme a lo mejor me tengo que tirar aquí al final del puente en vez de al principio no lo sé probemos tú sí vale era tirarnos pero al final del puente la salida fácil no me gusta no me convence parece una tarjeta de típica de hospital de recuperate y esas cosas sí espero que estés mejor espero que te pongas mejor pronto de Claire quizá lo que has hecho Nada fácil para Claire, eh? Tampoco. Que te mejores, recupérate pronto. Pero esta zona tecnológica puede ser rollo recordar al hospital, la zona de psiquiatría, quizá. Esamblaje, no, es más industrial, no? Más cajas, fabrics, claro. Esamblaje de las formas geométricas. Podríamos ir... Un segundo. Podríamos ir a lo loco, me refiero. No, vale, esa zona es demasiado... Vale, vale, no me salgo, no me salgo del guión. Vale, vale. Vamos a seguir la línea de producción. Venga. Vale. Yo estoy intentando que cambie Claire, hago lo que puedo. Pero solo soy un dibujo. Cuidado, 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 que hay otra detrás, tú. Ey, 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 ey. Vale, vale. Digo que he hecho algún movimiento ahí muy raro. Este es todo tu mundo, toda tu vida. ¿No te sientes...? ¿No te sientes qué? No he conseguido leerlo. ¿Qué me vas a decir? ¿Decepcionado? Hombre, mira. Así sin querer que nos hemos encontrado. O sea, que tengo que ir hacia abajo, supongo. Pues mira, nos hemos dejado del corcho, 17. Probablemente nos hayamos dejado dos más por ahí perdidos por el mundo. Y faltará uno más, a lo mejor. No sé cuánto faltará para terminar el juego, vamos. Ah, no es por aquí. Vale, entonces tengo que seguir la flecha. Pero antes no me dejaste. A lo mejor es porque me salí del... Me salí del circuito, quizá. Vale, sí. Antes no me dejó porque me salí del circuito. Vale, y porque necesito... Claro. Necesito... rampas. Vamos. Ay, no, no. Dios, qué inútil soy. Nada, tú. Aquí o lo hago bien, de seguidas, o estoy destrozado. Buah, en serio. No sé si el... ventilador podrá servirme, no lo tengo claro. Ah, venga, vamos. Ay. Socorro. Mi inutilidad, ataca de nuevo. ¡Ah! Vale, venga, vamos, 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 que vamos avanzando y todo, pese a mi inutilidad manifiesta haciendo esto con un mando. Ya lo teníamos, tío. ¡No! ¡Socorro! Bueno, al menos, mira, el juego es relativamente buena persona, buen juego, y me deja por aquí. Vale, ¿por dónde, gente? Por... Ah, vale, por allí, supongo, ¿no? Por aquí. No sé, tío, me coge... Es por ahí, ¿no? Parece que hay que ir por ahí, sí. No sé, me cogen momentos en los que a lo mejor supongo que la idea es que me trabe, para que no me trabe o no me mate la propia máquina, pues lo hace... Me recoge, ¿eh? Por ahí me he podido dejar a lo mejor un pájaro, ¿no? Yendo a alguno de los otros lados que había, de las otras cintas. Hasta luego... ¿Tienes...? No sé qué pone. ¿Tienes...? No sé qué. ¿Dónde vas, amigo? Joder. Vamos. Vamos. Tiene su poder. Úsalo, mátalo. Es lo que os digo, ¿eh? Esa voz... ¿Puedo pasar por aquí? Ah, bueno, espérate. Claro. Esa voz es... ¿Qué? Es como él mismo... Buscando alguna manera para suicidarse... No lo sé, tío. Vale, ¿puedo cubrirme detrás de esto o algo así? Sí, ¿no? Parece. Vale, vamos. Eh... Guay, vale. Tengo que poner por lo menos dos, supongo, para cubrirme. Vale, a ver, a ver cuando vayan... Claro, aquí... ¿Cómo lo hago para cubrirme...? ¿Me cubriré solo con una caja, pero una a cada lado? O sea, rollo algo así, ¿o qué? ¿O pensáis que no es suficiente? No, parece que con una caja sí es suficiente, ¿no? Vale, lo que pasa es que no lo he medido bien. Tengo que ir más adelante. Vale, a ver si aquí estoy justo en medio y puedo ir para allá. Vale, otra cita de la Biblia que no me sé de memoria. Ezequiel 2517. ¿De dónde viene...? ¿Cómo puedes...? ¿Cómo puedo llegar hasta allí, gente? Por cierto, tú... ¡No! Voy a decir, por cierto, tú, que desde que viene, ¿hasta dónde viene? Vale, pero bueno, me dejan aquí. Ezequiel 2517. A ver, ¿cuál es el mensajito? Ah... Vale, ¿alguna idea de si podré...? No lo... Ah, bueno, igual sí. A lo mejor así, ¿puede ser? Ir moviéndonos... poco a poco con el... ventilador. Vale. Conseguido... Uy... Más o menos, espérate, porque tengo miedo... Tengo miedo. Tengo miedo porque si salgo ahora me va a pillar. Espera, a ver si puedo acercarlo un poco más. Seguramente hay mejor manera de hacer esto, como siempre en este juego, pero yo... ¿En serio ya no puedes más o qué? Es que me da a mí que me vas a ver aquí, como me lance, ¿no? No, espérate. A ver si puedo hacer... No sé, ¿algo? No sé, ¿algo? No sé, ¿algo? Vale, 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 vale. Yo creo que ya estamos... Perfecto, lo tenemos. Vale, eh... Pajarraco... Fuera, a volar. Vale, ahora para volver... Supongo que me mataré, así que... No sé, nos vemos ahora, supongo. Vale, pues estoy muerto, sigo sin saber qué es Ezequiel 25, 17, y toca moverse... Vale, hay que ver un momento, a ver hasta dónde llega esto... ¿Hasta dónde llega esto de largo? O sea, de máximo... ¿Se cruza con el otro? Sí, hombre, que se cruza. Vale. O sea, la idea entonces es... Vale. Ahí. Vale, corre... Ahí... Y... no sé. Por ejemplo... ¿Por ahí? Vale, no va a ser suficiente, pero bueno, nos vamos acercando. Hasta ahí... Jolín, de verdad. ¿Quieres pillar... Ahí... Esto... Gracias... Corre... Quieto. Ostras, vale. Oh, no me había fijado que se juntaban. Vale, 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 vale. Venga, conseguido. Ah... Vale, esto... Lo podemos frenar... ¿Cómo? Supongo que no... Y el viento puede ir en contra de él, quizá, o algo así... Vale, frenarlo de alguna manera... Y a lo mejor frenándolo puedo detenerlo... Rollo... Poniéndole cosas en medio... Exacto... Vale, y su... Supongo que lo ideal será... Vale, no, hacer eso no es lo ideal. Eh... Digo, lo ideal será saltarlo por encima, imagino, ¿no? Sí, bueno, claro. Lado equivocado. Ah... Ahí... Vale... Esto, entonces... Lo dicho, que lo detenga... Y ahora una de estas para subirnos... Supongo... No sé, es que no sé muy bien, supongo que no puedo... Tocarlo, ¿o qué? Puedo... Colocarlo ahí... Bueno, no sé, voy a probar a... Saltarlo... Vale, nada, sí, sí, se puede tocar, se puede tocar. Una vez que esté detenido se puede tocar, ok. Eh... Vale, esto... ¿Qué pensamos? ¿Lo podremos parar? Si, no... Tal vez... Quizá... No, ¿verdad? Se las come con patatas... Bueno, lo detienen un poco, pero... Yo creo que... Simplemente para que podamos pasar... Hostia, vale. Estas igual sí que hay que mirar a ver. Quiero decir, la idea supongo que es... Bueno, frenarlo... Espérate... Frenarlo, pero justo al límite, ¿no? Porque lo para... Pero lo justo, justo. Vale, esta es la posición... Eso es. Vale. Entonces, mi idea es... Lo mismo. Es que ahí no sé dónde va a parar. Creo que está bien, pero no lo sé seguro. No. Ahí no. Ahí. Ah, pero va muy lento. Va, va, va. Venga. Sí, vale, vale. Poniéndolo de la que va para allá... A mí no me molesta para pasar y él lo frena lo suficiente. Oh, vale. Jejeje. Estupendo. Ahí. Vale, con una barra era eso. Perfecto. Y aquí... Y aquí yo creo que lo podríamos... Intentar parar... ¿Cómo, tío? Porque... Puedo hacer así... Ah, bueno. Lo que puedo hacer es una torre, ¿no? Para que tenga que parar varias. Y aún así... No sé si me va a dar tiempo... Sí. Vale. Ok. Eh... Va, vamos. Al principio debería, yo creo, ir dejándolo ya por aquí por hoy. Y luego, si el siguiente capítulo por lo que fuera queda muy corto... Eh... Juntarlo a este, ¿no? Porque no sé muy bien cuánto quedará de juego. Pero quizá lo suficiente para un capítulo. Vamos a ver dónde termina esta... Fila de cajas en movimiento. Y... Nos despedimos, ¿vale? Y si luego hay que volver a saludar, pues volvemos a saludar. No pasa nada. Venga, va. Para arriba. Con razón, Adam. Con razón. No parece, ¿no? Que tampoco funcionara muy allá. Pastillas, claro. De ahí las pastillas. Medicación. ¿Qué? 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 Pastillas, claro. ¿Qué? 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 Que lo dicho quede muy cortito y lo podamos juntar a este. Sea como sea. Mil millones de gracias, gente, por pasaros. Y... Veremos a ver cómo termina la triste historia de Adam y compañía. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Nos vemos por los vídeos.